El buzo es un ser especial, está dotado de un espíritu de aventura impresionante, es un ser afable y místico, pero además es un ser valiente, que enfrenta a las profundidades en un viaje tridimensional, que sólo los que sueñan con todas sus fuerzas pueden lograr. El buzo de sumergidos inspira admiración y respeto, porque deja el camuflaje que ocupa en tierra para transformarse en lo que es, un hijo del gran azul. Lucha, crece, inspira, crea, avanza, trasciende, logra, ríe y convence. Sí, convence para que otros conozcan el camino de tu recorrido. Sumergidos Chile, bajo el agua, somos todos iguales. Mundo. Mundo. Comunicación Mundo. Gracias.